Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer, recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella ya no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si me marcha y quiere volver Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta por si me marcha y quiere volver Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuanto la quise, tú sabes cuanto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Aplausos Aplausos